Mi creación, mi inspiración, un ejército de personas, mi madre y mi padre son. Mildes de Madrid, guato, mujer de gran corazón, fuerte y bien trabajador, como pocas en brazón, casi por nada, mi padre ya se enamoró. Alfredo, el cien de verduras, fueron para ser muy fuertes, con eso siempre mi viejo, de muy abajo empezó, con cuadras de amor, que fueron de sol a sol. Dios apretó más cortas, dificultades pasaron, aunque tuvieron carencias, siempre juntos han estado, en las buenas y en las malas, ha quedado demostrado. Dios apretó más cortas, y a la buena y en las malas, ha quedado deseado. Dios apretó más cortas, pero nunca tuvieron sol a sol. Dios apretó más cortas, y a la buena y en las malas, con eso siempre a unidad. Nada tu tapa entra al cielo y a mi madre le encargó La familia siempre unida y que sea de corazón Como un tatuaje en el pecho, la sangre es cacatón A mi madre le ha mirado su entera y dedicación Siempre con la frente en alto, este país no salió Porque el sueño americano, eso nunca le gustó Con un nudo en la garganta y el corazón desbordado Les agradezco a mi viejo la enseñanza que me han dado Por todas las buenas cosas que a mi vida le han brindado Qué cortitas son las ocasiones para expresar lo que siento Así quiero verlos siempre en los cólices y contentos Que Dios me lo sea bendita y que años me duren cierto Bravo